El viernes, pon las gardenias porque llegó la maestra Rosario Robles, por supuesto. Y también, rópete por ahí un cristal porque también está, nos acompaña en la mesa, Rafael Cardona. Bienvenidos. Ay Dios, qué combinación. Haga, haga, sí, está explosivo. Y se acaba de ir al doctor López-Gatell. Y este, y no, no dejó un fuerte olor a sufre. No, 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 no. Yo descubrí a un tipo que es... Ah, sí. Ah, no, le entró a todo. Sí, le hiciste preguntas fuertes y respondió. Y bueno, eso ya es un punto a su favor. Yo como ya sé quién va a ser el candidato, no me preocupo allá. No me preocupo en este tema, Pepe. Yo estoy más preocupada en otras cuestiones. ¿Estás preocupada qué va a pasar en el Congreso? Sí, porque estamos muy centrados en el tema presidencial. Estamos muy centrados en quiénes van a encabezar, obviamente, se trata de la capital, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Pero el Congreso es vital que haya un Congreso que permita un poder dividido. Y eso sí... El contrapeso. El contrapeso a quien sea que gane la presidencia. A, B o C necesita contrapesos. Y entonces, sí es muy importante decir para mí dos cosas. Uno, que los partidos del famoso Frente Amplio por México, pues ya como que dijeron, nosotros ya le cumplimos a la sociedad con el tema de Xochitl. No te parece... Pero ya se cerraron en la parte de las candidaturas. Exacto, no te parece que son un lastre para... Ay, bueno, yo primero quiero mandar mi abrazo y mi solidaridad enorme a mis amigos queridísimos, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciere, Ovel Ávila, Nubia Mayorga. No coincido con su decisión de algunos de irse al verde, pero los respeto, los quiero. Y ya se habían ido del PRI, entonces me parece una locura el quererlos, un abuso, el ahora expulsarlos. Pero más allá de eso, lo que veo es que son tres partidos que ya se cerraron, que dijeron, pues ya le cumplimos a la sociedad, ya tienen la candidata que ellos querían y nosotros nos vamos a repartir las candidaturas. Y aquí el tema es cómo ganas en el territorio. Esto lo vieron los que mencionaste, los rebeldes expulsados, lo vieron venir y se fueron en julio, entiendo que de plano... Mira, esta... Ya se veía venir, pues. Sí. Y lo que hizo el Consejo Nacional del PRI fue, el Consejo Político Nacional fue simplemente ratificar lo que ya estaba hecho, que además... La fórmula más sencilla para expulsar sin conflicto a alguien de un partido es expulsarlo cuando ya se fue. Eso ya no pasa nada, ¿no? Pero a mí no me preocupa el destino de ninguno de los que se fueron del PRI, tampoco de los que se quedaron. Lo que yo veo es que hay 22 mil cargos que se van a disputar en las próximas elecciones. Yo no sé si los presidentes de los partidos, del PAN y del PRI y del PRD, tengan 22 mil amigos a los cuales regalarles las candidaturas. Yo creo que las candidaturas se tendrían que elaborar a partir del trabajo político de los partidos. Y yo creo que los partidos no han hecho ninguno un trabajo político. El único partido político que hay en este país es Morena. ¿Por qué? Porque es el único que se ha puesto a trabajar con un señor a la cabeza arriba, aturdiendo al país e hipnotizando a la masa con sus mañaneras y con sus mentiras, pero abajo están... O sea, tú no vas a arreglar el problema del desempleo con los servidores de la nación, pero sí vas a hacer trabajo político casa por casa, repartiendo tarjetas de bienestar, repartiendo dinero. Eso es lo que hace un partido político. A eso se está refiriendo Rosario cuando dice que hay que tener cuidado con los cargos de elección, sobre todo en el Congreso, para que haya contrapesos. Porque además no hay territorio, no hay trabajo territorial, más que como dice Rafa en el caso de los servidores de la nación, que es un ejército. Entonces tienes que construir tu ejército y tienes que pensar... O sea, yo pensando, Rosario Robles, presidenta del PRD en su momento, el mapa sobre la mesa de qué territorios puedo ganar, qué territorios debemos ganar para evitar que haya una mayoría calificada. Y entonces, este territorio... En manos de... Este de plano ya ni le metemos. De un solo partido. Este de plano ya ni le metemos, porque ahí Morena nos va a arrastrar, pero aquí sí hay competencia. Pero hay que ver si además la competencia es un agente que es ciudadana y no miembro de uno de los tres partidos. Eso también es bien importante. Ahora, ¿con qué compites, Rosario? Porque mira, lo único en la lucha electoral que no tiene importancia es la ideología. Por eso los partidos en este país no tienen ideología, porque no es necesario. La perdieron, la perdieron, ¿no? En presente no la tienen. Permítame una pausa. ¿Puede ver si ya estábamos abiertos? Estábamos hablando, seguimos hablando. ¿Quién tenía la palabra? Tú tenías la palabra. Bueno, estábamos hablando de la dificultad que yo y que, sobre todo, Rosario estaba explicando, de que los partidos políticos hagan la parte fundamental del juego democrático, que es lograr representantes sociales en el Congreso. Porque la presidencia de la República es un cargo. Así es. Uno, pero... Es el cargo. Sí, pero que necesita su otro contrapeso, el otro poder. Una cosa es el cargo y otra cosa es el país. Entonces, el presidente no es el único poder nacional, o no debe serlo. Por eso se supone que hay una división que compensa, que equilibra, que contiene, que distribuye responsabilidades. O sea, los equilibrios en el juego democrático no son para estorbar, son para avanzar todos juntos. Uno que haga buenas leyes, el otro que las aplique y el otro que corrija los errores conocidos en el derecho como delitos. Esa es la armonía republicana, o debe ser la armonía republicana. Que hoy está en riesgo, que ese es el gran problema que yo veo. Es tu advertencia, el riesgo. Está en riesgo ese equilibrio de poderes, porque, sobre todo, si ganara Morena. ¿Por qué? Y si ganara con una mayoría calificada, que es lo que hoy le interesa al presidente. Por eso tienes tú una candidatura en la Ciudad de México al estilo Omar García Harfush, que jala sectores que había perdido Morena y que perdió en la elección de 2021. Clases medias, medias altas y para arriba. Porque el presidente ya no está pensando en la elección presidencial, el presidente ya está pensando en el Congreso. ¿Sabe que la presidencia la tiene ganada? Que, ahí va, todo puede pasar, ¿no? Es decir, esto apenas empieza y falta mucho. Pero, hoy por hoy, para él el tema se llama dos terceras partes del Congreso. ¿Por qué? Porque él ya estableció las leyes, las reformas constitucionales que quiere que el Congreso apruebe, y es justamente debilitar el poder judicial, debilitar el INE, debilitar al INAI, debilitar a los órganos autónomos, dinamitar a las instituciones. Entonces, la gente tiene que tener mucha claridad de que es... Yo hasta propondría, si le das el voto para presidente uno, pues dale al otro para el Congreso, para que haya ese contrapeso, para que se pueda realmente equilibrar el poder y podamos estar, como dice Rafa, en una república que para mí hoy está en riesgo. Mira, el riesgo que yo veo, aparte de la molicie en la que están los partidos, es la incomprensión general de los electores que masivamente ignoran que valen más su voto para el Congreso que su voto para la presidencia. Y eso es lo que hay que, en una pedagogía mediática o en una pedagogía política, eso tienen que hacer los partidos, explicarle a la gente que la salvación nacional no está en que gane o pierda Claudia o gane o pierda Xochitl. La salvación nacional es que tengamos un país republicanamente organizado y funcional. Y estarán de acuerdo que quien pretenda tener una opinión con su voto, primero tiene que tener la credencial activa y actualizada, porque se ha detectado que hay un porcentaje importante... Más de 20 millones de personas que no tienen vigencia. ...que no tienen la credencial y no van a poder votar. Y entonces, por mucho que despotriquen contra o a favor de alguien, o de algunos, o de un movimiento, como sea, no van a poder votar. Les agradezco mucho porque el tiempo es criminal. Al contrario, Pepe querido. Gracias. Gracias. Pero gracias por estar aquí, por haber aceptado. Estuvo muy padre. Pues la repetimos hoy en ocho, si quieren. Bueno, pero si nos hubieras puesto aquí al doctor López-Gatell, hubiera estado más interesante. No, porque si hubiera... Ah, te pongo al que me diga. Si hubiera convertido en una polémica, y yo tengo un espíritu cristiano que no me gusta discutir. Bueno, muy bien. Gracias. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx